Vamos a hablar ahora de una pérdida que tiene que ver con madres de Plaza de Mayo y una de las queridas mamás de las madres, Pepa Noia, de 94 años tenía. Fue una de aquellas mujeres que un 30 de abril de 1927, cuando por primera vez empezaron a llevar su reclamo por sus hijos en Plaza de Mayo, Pepa fue una de ellas, una de las mujeres que estuvo allí en Plaza de Mayo, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, la despedida, el cariño y el corazón desde aquí, desde Visión 7. ¿Vos sabés qué? En octubre del 76, la hija de esta mujer incansable, María Lourdes, tenía 29 años, fue secuestrada junto con su marido en Constitución. Y claro, lo que nos deja es el ejemplo de lucha y la urgencia de avanzar en la identificación de los nietos, en los juicios por los delitos de lesa humanidad. Por suerte, esta mujer logró ver a muchos de los responsables de esos delitos procesados. Claro, todavía nos falta. Ahí, y para finalizar, hay una actitud de ella que queda reflejada como incansable e inclaudicable. Ella decía, lloraba todo el día, pero cuando iba a los ministerios a reclamar, en la época de la dictadura, cuando iba a los diferentes lugares a reclamar por mi hija, no lloraba, ellos querían verme llorar, yo no los iba a dejar que me vean así.